que va a ir por los sojeados de la torre estante y tengo un último video que viene a la última vamos a seguir en el canal iré a la ventana es la misma y es mi sol sigue siendo no pido y es guapo y es caro y es un poque 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!